El servidor, el ingeniero, Alfonso Soto-Lerva, y además por el ministerio de apertura de la presidencia de apertura de sus posiciones, nos acompaña el ingeniero, el ministro de Vito Alvilar, observador por parte de la Cámara Municipal de la Instrucción de la Protección, nos acompaña también el ingeniero, la licenciado, perdón, también, así que, el jefe del departamento del contrato, y le dirigimos a todos a los dirigentes generales de carreteras ejecutadoras, y la formación que nos ha entrado aquí para hacer la revisión, y la licenciada, que se le hace con nosotros, que se le hace con la grabación, dándole cumplimiento al protocolo de actuación de esta Secretaría. Vamos a dar inicio a la lectura del acta de presentación y apertura de proposiciones que se acumula con fundamento a la establección en el artículo 37 y 39 de la ley de otras cuentas, y se ha hecho con las normas con lo mismo, y en el artículo 72 de su reglamento. Correspondiente a la Administración Pública Nacional, número N2-009-003-9-61-T7-2020, con la Tiva Trabajo de Control de Seguridad de Caminos, y el reglamento que nos tengo, del kilómetro 0 más 3 0, al kilómetro 2 más 3 0, y estamos aislados, ubicados en el municipio de Cucuta, en el estado de Moreno. La Tiva de Trabajo se han recibido las 10 horas del día 2 de agente del 2020, de conformidad con las cosas por la ley de otras cuentas, y servicios relacionados con las mínimas en los artículos 36 y 37 y 39, así como 59 y 61 de su reglamento, en los que resulten aplicables. Denunciaron en el auditorio del centro de S.T. Moreno, asistió en carretera Cárdenas, 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 y en la zona de la ciudad, en el centro de S.T. Moreno, en el centro de S.T. Moreno, cuyo nombre de representaciones firmas, figura al final de esta acta. Preside el alto servidor, el director de la Secretaría de Comunicación, el director de obra del centro de S.T. Moreno, actuando en nombre de representación de la Secretaría de Comunicación y Transporte, en conformidad con el artículo número 6.16.0001b, diagonal 2020, señalado por el director general, el ingeniero, el doctor Armando Castellano Molina. Este, nos vamos a a omitir el pasado en lista de asistencia y el consultorio a todas las empresas, pero vamos a ajustar las propuestas que tenemos también. Sí, 26. Son 26 empresas, contamos los, las yo creo que ya las contaron, si ya las contaron, ¿es lo cierto? Sí, 26. ¿Ustedes cuentan con 26 empresas participantes? Como les había comentado, el personal de la Secretaría de la Secretaría va a hacer la revisión de los documentos. Ustedes, como representantes, quiero que nos apoyen a poner, a ir palomeando los documentos que hoy nombramos para que al final se les entreguen como documento donde se entregaron sus propuestas acá en empresa. Entonces, vamos a proceder a abrir los paquetes. Másata de la Secretaría de la Secretaría ¡Gracias! 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 Vamos a abrir un lado del documento que usted lo va a decir para el ambiente de la población El nuevo documento es la manifestación de conocer el sitio de los trabajos ¡Gracias! 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 Más información www.microsoft.com 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 Gracias. 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 ¿Está bien? Sí. Gracias. Momento número 15. Análisis detallado de los datos del hospital. Gracias. 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 El siguiente, análisis fiscal, cálculo de integración de 44 salarios reales. El siguiente, análisis fiscal, cálculo de integración de 44 salarios reales. El siguiente, análisis fiscal, cálculo de integración de 44 salarios reales. El siguiente, análisis fiscal, cálculo de integración de 44 salarios reales. El siguiente, análisis fiscal, cálculo de integración de 44 salarios reales. El siguiente, análisis fiscal, cálculo de integración de 44 salarios reales. El siguiente, análisis fiscal, cálculo de integración de 44 salarios reales. El siguiente, análisis fiscal, cálculo de integración de 44 salarios reales. El siguiente, análisis fiscal, cálculo de integración de 44 salarios reales. El siguiente, análisis fiscal, cálculo de integración de 44 salarios reales. El siguiente, análisis fiscal, cálculo de integración de 44 salarios reales. El siguiente, análisis fiscal, cálculo de integración de 44 salarios reales. El siguiente, análisis fiscal, cálculo de integración de 44 salarios reales. El siguiente, análisis fiscal, cálculo de integración de 44 salarios reales. El siguiente, análisis fiscal, cálculo de integración de 44 salarios reales. El siguiente, análisis fiscal, cálculo de integración de 44 salarios reales. de los tipos y de las mojones y las mojones y las mojones y las mojones ¿qué está pasando? Gracias. 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 Vamos a dar tiempo para la hora del acta, para firmar la segunda parte del acta, no vamos a dar lectura por el motivo del personal que se encuentra fuera de esta, de esta, de la auditorio, pero vamos a firmar el acta y se va a asumir a complemento, van a firmar la relación de documento, esa sí se le va a hacer entrega a cada uno de los, de las empresas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a mis queridos, Clemente Benito Aguilar, por su presencia. Muchas gracias a mis queridos. Gracias.